¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí estamos con el Wally, creador de Marketing Troper. Lo invité a analizar algo que me encontré en la página de lo que callamos los ingenieros. Según mis cálculos o mis teorías conspirativas, al parecer tumbaron esta página y creo yo que los que tumbaron la página tienen una cuenta alterna o no sé cómo está el rollo. Aquí el Wally ya también lo analizó y quiero que les platique el Wally un poco de qué creer. Aquí yo lo voy a poner en la pantalla. Igual lo voy a compartir para que el Wally también lo esté viendo. Compartir pantalla. Toda la pantalla. Ahí está. Esta es la página original según lo que yo creo, porque es la primera página que yo seguí. Y esta es la otra página. Pero ¿cómo caí en eso? Acá está el show. La última publicación, a mí se me hizo raro que fuera el 28 de septiembre, hace casi dos días. Y esta página tiene promedio entre 10 y 15 publicaciones diarias. Quiere decir que tienen casi un día sin publicar. Y acá, en las opiniones, se ve un ataque de spam. Aquí está el ataque. Y acá en los comentarios, si alcanza a ver, ¿mande? Toda spameada. Sí, toda spameada. Acá llegaron los haters y toda la tribu y hicieron de las suyas. Así que, pues, tú Wally, ¿qué piensas? Bueno, pues, yo pienso que, hola a toda tu audiencia. Y, pues, bueno, entrando al tema, yo creo que es un tema delicado porque llevar una página principalmente es difícil. Crear una audiencia de ese tamaño creo que también es otro punto difícil. Entonces, no falta la gente que le da de pronto como los celos o la envidia. Y, pues, no sé, empiezas a generar como likes y esto. Y entonces empiezan a ver a este cabrón que está haciendo esto. Y yo, pues, no estoy haciendo ni madre. ¿Qué me queda? Pues, tirarle la página. ¿Sabes? Eso pasa en las comunidades. No lo digo por experiencia. Yo jamás he, este... ¿Spameado? No, jamás he spameado una página. Y, este... Bueno, o sea, sí, pero se lo merecía. Tengo captura de pantalla que querías hackear la mía, ¿no? Querías tumbar la mía. Ahorita lo voy a poner aquí. Aquí va a aparecer. Nada más, ese huerco, pues, de con la historia de Community Manager, se roba contenido. Deberías para que ya lo caché. Entonces, te digo, cuando empiezas a generar éxito en redes sociales, te empiezan a llegar los haters y empiezan a spamear tu comunidad. Entonces, tienes de dos, opa. Bloquear los comentarios, pues, aguantarte y esperar a que se caiga todo tu imperio. Aquí lo que vi fue que el güey aguantó barat. Y de todos modos, ¿no? Entonces... Y de todos modos. Entonces, ¿tú qué opinas, güey? ¿Hackeo o le tumbaron la página? No, yo creo que le querían tumbar la página, pero no fueron como... No lo hicieron de la forma adecuada. Porque para tirar una página, con spam es muy difícil. O sea, que le ponga, hola, papu, venimos por ti, bla, bla, bla y el chorote. Sí, sí. Ahí es muy complicado que te tiren una página. Pero si quieres realmente llegar con saña y tirarlo, te juntas unos 100 cuates que no tengan muchas cosas que hacer en la tarde, y empiezan a publicar porno, por... Todo tipo de filas en la página. Y luego lo reportas en Facebook. Y ¡pum! Te despides de tu cuenta. Más si la cuenta no está verificada. Si tengas un millón, dos millones, tres millones de seguidores, se va a tu página. Entonces aquí como que fue más una advertencia de que ya no estuviera haciéndose contenido de chapa que un hackeo. O sea, tal vez pudo haber sido un hackeo porque te digo que a veces se las roban. Es bien fácil porque a veces los admins de esa página, que no son community managers, ellos se llaman admins, entre la calentura y esto, se hacen amiguitos de las seguidoras. ¿Y las publicaciones que dejan acá ellos de ¡Ey, nos hackearon la página, pásense esta! No es tanto un hackeo, es como este... ¿Cómo podrá ser? O sea, no es tanto. O sea, sí es como un hackeo, pero yo creo que es más para alimentar el respaldo que tiene. Bueno, entonces, aclarado ese punto, ya escucharon aquí al máster cómo tumbar una página. No es suficiente. Entonces, Wally, no es suficiente nada más ir a dejar cositas. Ah, qué, bla, 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 bla. Sí, o sea, no... No es como página, 250 personajes, publicando puras porquerías que no estén permitidas en Facebook. Ah, pero no nada más yendo a decir, ah, te voy a cerrar la página, Lola, dejando comentarios, no es suficiente. No, por spam es totalmente difícil. Ok. O por spam si es muy difícil, tendrías que tener que te gustar unos 4 mil, 5 mil spam para que te la den de baja y eso sale... Es como si te agarraran a la policía por estar tomando envía pública. O sea, te agarran, le das sus 100 varitos y las no fueran. Sí, sí, sí. Pero no es tan duro, pues no es algo tan... Y eso, es como si anduvieras ahí de cabrones afuera de la secundaria. Ok, ok, ya entendí. Bueno, pues este tema está atendido. Algo que traigas, Wally, entre manos, una plática próxima, taller. Curso, conferencia. Bueno, ahorita... Ahorita estoy flojo. Estoy flojeando apenas. La semana pasada tuve una en la Universidad de La Salle de acá de México. Fue un taller de social media. Una conferencia de construcción de marca en redes sociales. Ok. Y pues ya siguientes no tengo hasta ahorita. Si quieren invitar a su escuela, muchachos. Si tienen algo ahí. Si alguien nos canceló. Este... y pues con todo gusto los... O sea, voy gratis. Si es este, para el país, los viáticos, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Me cuesta, pues. Sí, sí. No, chavos, no tienen pacto. Es feo tener envidia. No, pues. Hoy tocó este tema. A lo mejor otro día tocamos otro. Este... Pues la verdad, muchas gracias, güey, y por aceptar la invitación aquí a colaborar con este pequeño video. Y pues vamos a ver qué. Les voy a dejar aquí en la descripción. Les voy a dejar ahí la página de Troppers para que sigan ahí las locuras. Sí, que nos sigan. Que sigan las locuras ahí del marketing. Y para que ven y hagan spam en la cuenta de Marketing Troppers. Ahí va. Que ven spamen. Publicaremos porno en la... Pero es un community manager. Eso no, güey. Trabajo en la empresa de mi tío y soy community manager. La del sobrinity. La del sobrinity. Ajá. O sea, los likes que hago son de mis amigos. Sí, sí, sí. Me pagan. Eso soy yo, güey. Ahí está. Ahí está. Esa es la fuerza. Bueno, Wally. Pues sí. Esto es cuando vean spam. Ahí está el... La tirada. Es una advertencia cuando vean porno. Sí, sí. Así le pasó a The Brian Show. Ah, ok, ok. Ya, es de Farnas. Bien. Farnas lo tiraron. Ok. Entonces, eso no es suficiente. Vamos. Vamos dándole otro tema. Vamos a ver si... Harto gracias. ¿Dónde? Harto gracias. Ok. Bueno. Está bonito tu cuadro este de... De Ferrari. Es un Ford. Es un Ford Focus RS. El nuevo. Ah, está igual. Se parece mucho. Se parece mucho. Ok. Bueno. Bueno, Wally. Nos despedimos. Aquí voy a dejar la descripción de Marketing Tropper. Ahí de todo. Saludos allá a toda la gente. Y Pam. Es todo. Ahí y Pam. Vamos a dejar también aquí el Facebook de Pam aquí abajo para que la sigan. Hola. Hola. Muchas gracias. Es la hora Godini. Es la hora de comer. Es todo. Es la mejor hora. La hora del tope. Exactamente. El tope también. Vale, vale, Wally. Pues ahí nos estamos viendo. Vale, muchas gracias. Sale, de nada. Hasta luego.